Dios y patria, la Policía Nacional en el área metropolitana ha dispuesto de un dispositivo especial para evitar el hurto a residencias, el hurto de celulares, el hurto a personas. Sin embargo, las medidas de autoprotección que ustedes tomen nos van a ayudar a mejorar el servicio de policía. Por ejemplo, tomar siempre las manos niños y niñas, no portar grandes sumas de dinero e informar a los uniformados que se encuentren cerca a usted de cualquier tipo de actividad delictiva que se esté presentando. Dios y patria.